Vamos a platicar, tenemos en la línea telefónica a la doctora Adriana Rocha, le agradecemos mucho que haya aceptado esta comunicación para hablarnos de lo que está pasando. Bueno, ella es la Coordinadora de Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en León, en la jurisdicción sanitaria número 7. Lo que está pasando con la pizzería Chao, Plaza Torres Landa, donde fue levantada ya una suspensión temporal aplicada después de la denuncia de que ahí se dio una intoxicación a una familia, que a la postre trajo como consecuencia ya, por otras razones, el fallecimiento de un pequeño. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación? ¿Qué encontraron las brigadas que se dirigieron ahí a hacer una revisión? ¿Se aplicó una suspensión provisional? ¿Ya se levantó? ¿Cómo está la situación? Bueno, como usted ya bien lo dice, en este momento la medida fue levantada porque ellos corrigieron las anomalías sanitarias que se encontraron cuando nosotros fuimos a hacer visita de verificación sanitaria. O sea, ¿sí encontraron algunas anomalías? Se levanta la medida. ¿Sí encontraron algunas anomalías, doctora? Las anomalías fueron de tipo físico-sanitario, es decir, que había necesidad de hacer limpieza en algunas áreas del establecimiento y básicamente en eso se basan nuestras verificaciones. Digamos, nada grave, nada que tuviera que ver con lo que pasó. Lo atendimos, sí, en relación al caso que se ocupó en ese momento, bueno, que todavía no se sigue ocupando. Ya ahorita esa parte, bueno, la tiene tomada la Procuraduría. También ellos, por parte de ellos recibimos esa solicitud de verificar y eso fue lo que hicimos como parte de lo que nos corresponde hacer. Muy bien, ellos solucionaron lo que había que solucionar, estas medidas de higiene y ustedes ya consideraron conveniente levantar la suspensión, ¿es así? Sí, es que es por eso que se levanta la medida, aun cuando todavía están pendientes resultados del laboratorio de producto, que pues ya en su momento también quizás la misma Procuraduría dará esos resultados. ¿Estas son muestras tomadas por ustedes, por COFEPRIS? Sí, sí. Muy bien, y ustedes entregan el resultado a la Procuraduría. Sí. Doctora, ¿ustedes hacen visitas también preventivas a negocios, a comercios que venden alimentos normalmente? Sí, de manera cotidiana se hacen de una forma aleatoria estas visitas a todo establecimiento procesador de alimentos, tanto establecimientos fijos como semifijos. Esto pues lo hacemos de manera cotidiana. ¿Tienen alguna estadística? O sea, no sé, por ejemplo, en lo que va de 2016, ¿cuántas clausuras han aplicado? ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo se encuentra el Estado de la industria alimentaria en León? ¿Son buenas las prácticas? Este, en datos, en cuanto a datos del propio Estado, yo no le podría... No, de León, básicamente. De la información, porque nosotros no manejamos el Estado. Sí, correcto. Solo León, ¿no? Sí. ¿Y cómo está León, doctora? En cuanto a nuestro municipio, hemos estado haciendo algunas suspensiones cuando así lo amerita el establecimiento y dentro también del marco jurídico. Sí. ¿Y encuentran que en general las cosas están...? Si tenemos visitas y vemos que las características no son las apropiadas para continuar con el manejo de alimentos, pues se pueden hacer suspensiones inmediatas de los establecimientos. Pero no tiene ahorita un dato estadístico o un dato objetivo del volumen de clausuras que se han aplicado. No, no lo tenemos, porque toda esa información se va para el Estado. Muy bien, bueno, la solicitaremos allá. Pero de cualquier manera era importante saber, está abierta la pizzería, la gente puede acudir con confianza y todo lo demás está siendo ya investigado por la Procuraduría de Justicia, ¿así es? Así es. Muy bien. Doctora, muchas gracias por atender esta petición de información. Que esté bien, gracias. Buenas tardes.